y yo que hace aquí mi chavales for you y yo y yo david mañana que lo verdemos verdemos que si mañana lo del fifa lo de los demos y yo se vale mañana a las 9 y 45 de la mañana el episodio sitio está emocionante me cago la más no sabemos si va a pasar el sporting de gijón o no a copo de rey y yo verlo compartirlo y suscribirse dale la y me cago la más me cago en la madre madre mía chavales y otra cosa había hace un sorteo un sorteo y hace un sorteo de de 10 en sorteo crearse de cuatro tiques para play y ya tenéis tenéis que estar si queréis participar hay para participar tenéis que suscribirse a mi canal darle like a mi vídeo y comentar participar cuando hagáis eso enteraréis directamente al sorteo y si lo comparte compartirse is y se agradecería un montón gracias y 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 es que vale esto no importa en esto va a estar subido porque ya me llamo cabeza esperadme que estan que el español no estan wefa no voy a llegar a me cago en la mano ah pues si he llegado al final vamos yo si os gusta el canal suscribirse señores que estoy viendo en una cocita mía que yo tengo para ver y la gente que venga el vídeo o que algunas no estan suscritas he los pijines los pijines suscribirse el que? tu? llegan chute llegan chute llegan chute vale ya he encontrado una pistolita vamos y os señores suscribirse por favor eh que me hace mucha ilusión que yo veo mucha gente que no estan suscritas y ven mi vídeo una parte lo lo sé pero por horta y por por otras creo que se por otras creo que se suscriban eh por favor no me importa que no se suscriban pero por favor que ya hemos llegado que ya hemos llegado a 101 suscriptores y otra cosa para participar en el sorteo de de los tickets esto tiene que estar suscrito comentar darle like y compartirlo ok que no haga eso no está no se llama no está en el sorteo eh a meter señores pues yo me tiro eh pues yo jejeje hijo de y yo pues yo ya me he tirado eh jejeje ah vale que esta ya abajo los susmáticos 1 jajaja 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 Ahí al lado. Oh! Yo yo! Yo David! Ahora después te lo digo, ¿vale? Que es una cosa de Arbetti, ¿vale? Para mañana. Vamos a ver. Y yo esperarme... Y yo, ¿cómo podéis bailar? Ahora. Ah, no. Y yo, ¿ustedes a dónde le dais pa...? Sí, a... Y yo? Pues no me sale, irá. A mí nada me sale el spray este para pintar. Ahora. El spray. Pum, pum, pum. Pim, 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 pim. Ah, y se termina el sorteo mañana. A las 12 y 28, ¿eh? Vale, señores. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, cojones, mañana... Maña... Ah, perdón. Perdón. Restifico. El jueves... A las... 12 de la noche. Ejeje. 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 Y yo tengo aquí un cofre. Tengo aquí un cofre. Ejeje. Ejeje. Mierda, no... Tengo... Vale, me lo tomo. Esperadme. Ay, mierda. Dime. Yo, 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 yo. Tengo tres. Y... ¿Y qué pasa ahora? Ah, vale. Carlos, ¿a dónde está lo que tú me has dicho? Y yo... Y yo... Y yo... ¿Quién te...? ¿Quién quiere un botiquín? ¿Quién quiere un botiquín? No, si yo ya tengo tres. Venga, pues llévatelos. Vale. Voy. Que que estoy hablando... Estoy hablando con... Con mis suscriptores. Yo... Ah, donde estáis? Hijos de pu... ¿Cómo? ¿Cómo que cuatro mil escuros? Es imposible, ellos. Tío. Mi... 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 Y yo... ¿A dónde? Voy, voy, chino. ¿Qué estáis arriba o abajo? Vale, pues... Me hubiera pisado. Ahora tengo que... Ahora tengo que subir todas las escaleras. No, no. Miren. Pero esto sí que se hace el punto. A ver... A... ¿Dónde estáis yo? Sí, me echó un millón de punto. ¿Cómo? Miren aquí, tío. Sube por las escaleras. Pero... ¿Pero es por todas? ¡Oh, tía! ¡Ya, no! Voy para allá, ¿verdad? ¿A dónde está? ¡Sí, es verdad, mira! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Eh, eh! ¿Por qué se me ha soltado? ¡Pero es que no me dejan! Ahora... ¡Eh, pero por qué se me suelta, tío! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Uy! Yo no puedo, yo ya estoy el topo Vale Y yo... Eh... Recuerda, tenéis que estar suscritos, ¿eh? Para el sorteo, por favor, ¿eh? Suscritos Ahí, ahí es tu primo Suscritos, dale like, compartid y dale like Perdón, compartid, suscribirse y dale like, ¿vale? ¡Oh! ¡Uh! ¡Jeje! ¡Cómo que no! ¡Ok! ¡No! ¡No, sí! ¡Ah! 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 Ya me está eso Ah, vale Ahora Ya me estoy enterando Hostia Yo, he hecho una isla Hola ¿Cómo fue que si es así? ¿que ya? ¿Cómo fue? ¿Y por qué? ¿Estás matado a mí? ¡Ea! Me llevan matado. ¡Me cago! ¿El qué? ¡Hostia! ¡Sesenta puntos más más! ¡Vamos! ¡Cuando me he muerto! ¡Y yo! 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 ¡Cógeme en mi dejo! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Si no te va a dar tiempo, sí. Y, 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 y... Y no coge la mía. Tiene cojones. ¡Perdón! ¡Vamos, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Hah! Es que te lo estaba diciendo, y... Anda. Da igual a lo que tú puedas, ya está. No me importa. Muy bien. O cuando yo tenga que hacerlo, te vas a enterar. Lo hubiera escogido antes, ¿vale? Es broma, cariño mía y te quiero. A mí sí, a mí 60. ¿Y a ti? ¿Cuánto? A mí mandan a más 70. Sí, ya. Ella. La en la en la en la en la. Sólo conmigo. ¿Verdad? Ahora, no.